Con Visión Ciudadana Bienvenidos una vez más al programa institucional de la Administración San Gil Con Visión Ciudadana, un espacio para reflejar las opciones destacadas y evidenciar el trabajo y liderazgo bajo la ejecución del plan de desarrollo del alcalde municipal, el arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez y su equipo de trabajo. Nuestro secretario de Tránsito bajo decreto municipal da a conocer oficialmente las nuevas tarifas de transporte público contempladas a partir del 1 de diciembre, recordando que este incremento no se había aplicado hace más de dos años. Desde la Administración Municipal de San Gil Con Visión Ciudadana se le dio a conocer a la comunidad de La Perla del Fonce el decreto que autoriza el incremento de las tarifas de transporte de servicio público urbano, especialmente en la modalidad de busetas y taxis dentro de la capital turística de Santander. Precios que fueron estipulados después de un análisis minucioso entre las empresas prestadoras de este servicio y los controladores de tránsito por el fin de que estos se implementen a partir del 1 de diciembre del año en curso. Informarle a toda la comunidad del municipio de San Gil que debido a los aumentos en el precio del dólar, igualmente en el precio del combustible, así como todo el aumento en la cuestión de repuestos, reflacciones y demás, se hizo pues todo el análisis económico por el profesional respectivo y se acordaron con las empresas de transporte que prestan servicio en el municipio de San Gil pues un aumento mínimo en las tarifas, recordemos que las tarifas en la modalidad de microbus ya llevaban dos años que no han sido modificadas, entonces se presenta un aumento en el servicio de microbus urbano de 200 pesos y en la modalidad taxi de 300 pesos, entonces informarle a toda la comunidad, en la página de la administración municipal está el decreto con las tarifas para que estemos informados y pues tengamos conocimiento de este aumento mínimo que se hizo con el fin pues también de garantizar toda la operación y pues también que las empresas de transporte tengan pues las tarifas ajustadas para poder operar. Ante esto es importante informarle a los angileños que la tarifa de taxis en la jornada diurna quedó con un valor de 5.000 pesos dentro del perímetro urbano, asimismo de urbano a periferia tiene un costo de 5.700 y de periferia a periferia la suma es de 6.400 pesos. Por otra parte, el pasaje de la modalidad de microbus o buseta se estipuló en 1.800 pesos en jornada diurna, nocturna, dominical y festivo. Finalmente, cabe mencionar que las tarifas para los taxis tendrán un recargo de 300 pesos para las jornadas nocturnas, dominicales y festivos. Agilice sus trámites fácilmente con la alcaldía de San Gil a través de la ventanilla única dispuesta para su servicio. Peticiones, quejas, reclamos, denuncias y todo tipo de diligencias documentales con cada una de las secretarías de la Administración Municipal se pueden realizar de manera fácil, cómoda y oportuna utilizando cada uno de nuestros canales de atención en la alcaldía de San Gil, Centro de Convivencia y Secretaría de Tránsito. Sus trámites también los puede realizar por medios virtuales a través de www.sanjil.gov.co o a nuestro correo electrónico ventanilla única arroba sanjil.gov.co El pasado jueves 1 de diciembre, la Administración San Gil Convivencia Ciudadana ha realizado clausura de los comités municipales en la vigencia 2022 de las Secretarías de Gestión Social y Gobierno a fin de dar un balance de las acciones realizadas en la vigencia y fortalecer las próximas acciones para el año venidero. Las instalaciones del Auditorio de la Estación de Policía del municipio de San Gil fueron el escenario para llevar a cabo la clausura de los comités municipales en la vigencia del año 2022, actividad que fue organizada por la Administración Municipal de San Gil Convisión Ciudadana permitiendo la participación de las comisiones desde las diferentes dependencias, puesto que desde la Secretaría de Gestión Social se obtuvo el Comité de Convivencia Escolar y desde la Secretaría de Gobierno las Juntas de Violencia Intrafamiliar, de Erradicación del Trabajo Infantil, del Sistema de Responsabilidad para la Adolescencia, el Comité de Trata de Personas y Explotación Sexual y asimismo aquel que va dirigido al reclutamiento de niños, niñas y adolescentes. De igual manera, se contó con la participación de otras entidades públicas. Nos dimos la oportunidad de hacer encuentro de estos cinco comités que han estado liderando procesos, campañas, acercamientos en nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes sanjileños. Es por eso que nos acompañaban los rectores de las instituciones educativas, de la misma manera la Comisaría Familia, Instituto de Bienestar Familiar, Personería y los diferentes enlaces que tenemos desde la Administración Municipal que han estado teniendo el acercamiento con este sector. La Secretaría de Agricultura, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Desarrollo Social han venido liderando estos comités y es aquí donde vemos un trabajo en equipo muy articulado que con Policía Nacional hemos tenido el respaldo, el seguimiento y la protección para poder activar unas rutas que hemos generado durante todo el año y que para hoy nos arrojan unas estadísticas que estaremos contemplándola dentro del cumplimiento del Plan de Desarrollo del señor Alcalde para poder tener una visión 2023 y poder consolidar esta información que nos permita a nosotros llegar a estas áreas y permitir que nuestros niños sanjileños tengan una mejor convivencia en nuestro municipio. El objetivo principal de esta Administración encabezada por el arquitecto Hermes Ortiz y de todos los miembros activos de los comités es lograr el cumplimiento de las metas trazadas así como el aporte social y el desarrollo de la comunidad teniendo en cuenta que es el eje central de la ejecución del periodo gubernamental del mandatario local. De los diferentes comités siempre se sacan estrategias y planes planes a ejecutar y sobre todo el desarrollo de los objetivos estamos trabajando porque seguimos en diferentes planes y objetivos que se trazaron porque todavía nos falta mucho por hacer cada una de las instituciones en su ruta de atención y sobre todo desde la corresponsabilidad que le compete seguimos elaborando los pasos a pasos para así generar mayor acercamiento y sobre todo generar la prevención. Nos queda mucho por hacer se realizaron muchas actividades en materia de prevención desde la Policía Nacional sobre todo acercándonos a esos planteles evocativos con los respectivos registros los niños, las niñas, escuchándolos pero sobre todo buscando que cada institución genere una corresponsabilidad y haga lo que corresponde dentro de la norma y sobre todo enfocándonos hacia el bienestar de esta comunidad de los niños, niñas y adolescentes de nuestro municipio de San Gil. Es muy importante que la sociedad tenga cohesión y que esa cohesión esté representada por autoridades la autoridad en este momento está en las instituciones justamente que tienen la obligación de promover, prevenir, atender y hacer seguimiento a algunos casos que dificultan la convivencia de otra parte, también de impulsar que las familias, los niños y los jóvenes tengan los medios suficientes para una vida armoniosa. Al señor alcalde Hermes, nuestro reconocimiento porque así como dice su campaña, un trabajo por la ciudadanía sus decisiones han sido acertadas y nos han permitido poder funcionar adecuadamente a la policía, es bueno exaltar el compromiso y el acompañamiento que han realizado en todo ese trabajo lo mismo que a bienestar familiar, a la comisaría de familia a la personería que han realizado sus funciones y desde el acompañamiento más cercano han hecho posible que las instituciones educativas continúen con ese hermoso trabajo de formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes bien educados y para un futuro promisor. Con el pago oportuno de sus impuestos, ayudamos a hacer de San Gil un municipio mucho más competitivo. Estar al día con nuestras obligaciones tributarias le permite al municipio hacer mucha más inversión en beneficio a todos los ciudadanos. Amigo empresario, comerciante, lo invitamos a que se acerque a la Secretaría de Hacienda y despeje sus dudas o inquietudes sobre el pago del impuesto de industria y comercio. Hacer su declaración es muy importante para el municipio. Trabajemos juntos por una San Gil con visión ciudadana. Bienvenidos a su Biblioteca Pública Carlos Martínez Silva un espacio ideal para dejar volar su imaginación con más de 4.000 títulos. Espacios adecuados para el conocimiento y el entretenimiento conectividad para estar a la vanguardia de la información todo esto y mucho más en la Biblioteca Pública Carlos Martínez Silva en el Centro de Convivencia de San Gil, abierta de lunes a viernes desde las 7.30 de la mañana. Fortaleciendo la educación y el conocimiento, seguimos construyendo a San Gil con visión ciudadana. La Administración Municipal, bajo la coordinación de la Subsecretaría de Salud y el Plan de Intervenciones Colectivas, conmemoraron el 1 de diciembre como el Día Internacional contra el SIDA, realizando una jornada especial en el Parque La Libertad, brindando orientación y pedagogía para prevenir y controlar esta enfermedad. La Administración Municipal de San Gil con visión ciudadana, en articulación con la Subsecretaría de Salud Local, siguen trabajando en pro del compromiso hacia la salud de toda la comunidad de La Perla del Fonce, especialmente hacia aquellos pacientes que requieren atención prioritaria. Es por esto que se llevó a cabo el pasado 1 de diciembre la conmemoración del Día Mundial del SIDA, fecha en la que el mundo se une para apoyar a las personas que conviven con el VIH y recortar a las personas que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. El día de hoy se conmemora el Día de la Lucha contra el VIH-SIDA, virus de inmunodeficiencia adquirida. Es un virus que puede ser letal, pero que si se descubre y se maneja a tiempo, la persona puede vivir con el virus y puede estar, digamos, controlada, aunque la enfermedad no tenga cura. Este virus se transmite por fluidos corporales, se transmite por uso de agujas compartidas, se transmite también por transfusiones sanguíneas. Entonces es muy importante tener todos los cuidados y también obviamente tiene un componente muy importante de transmisión sexual. Es importantísimo el uso y el cuidado de las barreras, como son los preservativos, para poder evitar contagios por VIH. La jornada tuvo como fin informar a los angileños sobre la importancia de hacerse chequeos médicos regularmente en sus IPS y EPS, para saber en qué condiciones se encuentra su salud y asimismo, por medio de publicidad y charlas, se logró capacitarlos sobre los cuidados que deben tener para prevenir ser contagiados y en especial concientizarlos y educarlos de que el VIH y el SIDA no son enfermedades que tienen por qué generar rechazo hacia las personas que lo padecen, sino un apoyo constante y respeto. ¡Elevamos al cielo esos globitos! ¡A la una, a las dos y a las tres! ¡Vamos arriba! ¡Los globitos se van! ¡Ahí estamos! Ruta de atención integral a casos de violencia intrafamiliar, a la mujer y a la equidad de género. Si hay golpes, gritos, palabras hirientes y comportamientos denigrantes, entonces hay violencia. Todos podemos denunciar y poner fin a esta situación. Comunícate a la línea orientadora 316-741-8046 para más información. ¡Unámonos en contra de todo tipo de violencia en nuestro municipio! Una campaña de la Oficina de la Mujer, Administración Municipal, San Gil, con visión ciudadana. Ahora San Gil tiene una galería a cielo abierto, murales que te cuentan sobre la historia, patrimonio e identidad del territorio. Un nuevo proyecto artístico para visitar en la capital turística de Santander. Descubre en el sector de la Gruta los murales hacia el Cerro de la Virgen en el primer corredor turístico, histórico y cultural más grande del país con el mural en técnica de esculto esgrafiado. El arte y la cultura son pilares fundamentales en el desarrollo de nuestra comunidad. Una sociedad más culta nos permite seguir construyendo a San Gil con visión ciudadana. La Administración Municipal, con sus delegados en gestión social, administrativa y gobierno, asisten y participan activamente de la invitación por la Secretaría del Interior Departamental a la jornada con integrantes de la Mesa de Gestión Migratoria. En el municipio de San Gil se llevó a cabo la reunión de la Mesa Migratoria, encuentro que contó con la participación de la Secretaría del Interior del Departamento de Santander, ACNUR y representantes de algunos de los municipios de la provincia de Guarantá, tales como San Gil, Aratoca, Curití y Barichara. Esta reunión tuvo el propósito de dar a conocer el informe detallado de las actividades y estrategias implementadas que se han ejecutado con la población migrante, la población refugiada, retornada y residente en la Perla del Fonce y demás municipios mencionados. Durante esta reunión pues se entregaron las diferentes estadísticas tanto de reporte de registro biométricos, PPTs de la población residente en estos, en nuestra población y de la misma manera la oferta institucional que se ha desarrollado durante el año. Es importante para el municipio de San Gil informarle a toda la comunidad que tuvimos alrededor de nueve fundaciones con apoyo de organizaciones internacionales como son USAID y OIM con el fin de brindar apoyo en las diferentes actividades, en las diferentes necesidades que nuestra población residente requiere. De la misma manera nos entregaron de forma muy creativa la información relacionada para este nuevo gobierno con el plan de desarrollo que están construyendo temas relacionados con el COMPES con la ley migratoria y la apertura de fronteras entonces dentro de las administraciones municipales en este caso nosotros como Secretaría de Gestión Social ¿cuáles son las nuevas acciones para el 2023 para poder seguir apoyando transformando y mejorando y que las diferentes actividades económicas donde está nuestra población migrante refugia y retornada pues siga fortaleciéndose y de esa manera pues todos ganamos. Entonces es importante desde la administración en cabeza de nuestro arquitecto Hermes Ortiz contarle a toda la comunidad que es importante que todos nos ayudemos y que podamos vivir en sana convivencia y paz. Desde la administración municipal de San Gil Comisión Ciudadana se trabaja de manera articulada con cada una de las secretarías para lograr gestionar y ejecutar proyectos encaminados en un mismo fin el desarrollo social y humano no solo de la comunidad propia de la capital turística de Santander sino de todos los foráneos permitiendo contribuir con una buena calidad de vida. La alcaldía municipal de San Gil y la subsecretaría de salud invitan a todas las personas del municipio que no tengan capacidad de pago y que no cuenten con seguridad social a afiliarse al régimen subsidiado en las EPS de su preferencia. En el régimen subsidiado en salud deben estar afiliadas las personas pobres y vulnerables del país es decir las clasificadas en las categorías bajas del subven y las poblaciones especiales prioritarias. El objetivo es apoyar a regular el servicio público esencial de salud y crear condiciones de acceso para toda la población del país. Alcaldía municipal de San Gil con visión ciudadana Hermes Ortega Rodríguez Alcalde Pongámonos el tapabocas y sigámonos cuidando. Hoy más que nunca debemos mantener las medidas de autocuidado y prevenir nuevos contagios del COVID-19. No nos cansaremos de decirlo cuando salga de casa usa el tapabocas desde la nariz hasta el mentón. Nuestra salud es una responsabilidad de todos. Yo te cuido tú me cuidas todos nos cuidamos. Administración municipal San Gil con visión ciudadana Desde la administración municipal por parte de la subsecretaría de salud se envía un mensaje de precaución y atención al uso de la pólvora y bebidas embriagantes en estas épocas decembrinas a modo de prevenir y no lamentar con la comunidad las afectaciones por el mal manejo de estos elementos. La administración municipal de San Gil con visión ciudadana le desea a toda la comunidad unas felices y prósperas fiestas en familia. De igual manera les recuerda la importancia de cuidar de su salud, controlar sus comportamientos en el uso de la pólvora especialmente en los niños y evitar el consumo excesivo de licor logrando festejar de una manera sana sin problemas y afecciones a sí mismo y a la salud de los otros. Es importantísimo en esta temporada de decembrina que vienen todas las fiestas las celebraciones las reuniones familiares que tengamos muchísimo cuidado con la pólvora recordemos que el fósforo blanco primero es tóxico y puede ser incluso letal en caso de que los niños lleguen a consumirlo recordemos que las martinicas están hechas de fósforo blanco y es una alerta importantísima para que las familias tengan mucho cuidado con los menores de edad que suelen comerlas porque piensan que son caramelos como son azulitas redonditas los niños piensan que son dulces y las comen entonces es muy importante mantenerlas alejadas de los niños porque son fósforo blanco y pueden producir incluso la muerte todos los diferentes artefactos que han sido construidos a base de pólvora deben ser operados o manipulados únicamente por adultos responsables que no vayan a estar de pronto en estado de licoramiento porque esto va a producir una combinación fatal es muy importante el cuidado y la manipulación muy estricta de la pólvora ojalá no se usara la pólvora porque realmente pues en los niños sobre todo causan problemas serios y también en adultos que la utilizan a veces en estado de embriaguez como decía y puede ser fatal entonces la invitación a la ciudadanía es a usar con muchísimo cuidado la pólvora a saberla manejar a que la maneje un experto que la manipule un experto que no todo el mundo coja la pólvora porque no todo el mundo sabe manipularla y muchísimo cuidado con la combinación con el alcohol adicionalmente a esto recordemos que por estas épocas se consume muchísimo licor y hay lugares en los que consiguen licor mucho más económico pero son licores adulterados que pueden producir ceguera pueden producir infinidad de consecuencias que pueden llevar incluso a la muerte entonces el llamado a las ciudadanías a tener mucho cuidado y saber dónde compran este tipo de productos y tener una correcta manipulación de los niños este es un mensaje de la administración municipal de San Gil encabeza el arquitecto Hermes Ortiz Rodríguez para invitar a la prevención y el cuidado en estas épocas en las que todos deberían compartir con la familia desde la unión y la armonía con esta información institucional hemos llegado al final del programa San Gil con visión ciudadana los invitamos a seguir nuestras redes sociales y los espacios institucionales de los medios de comunicación local los esperamos en una próxima edición para estar al día y conocer todas las acciones de la administración local bienvenidos a uno de los sesionarios naturales más importantes de Santander el parque natural El Gallineral en San Gil una isla en medio de la ciudad y un paraíso exótico que debes conocer disfruta de la naturaleza en su máxima expresión y goza con los deportes extremos que hacen de San Gil la capital turística de nuestro departamento ven visitarnos y disfruta de la naturaleza y el placer de ser atendidos por nuestras guías turísticas ven a San Gil tu próximo destino fuiste villa de regios plazones con escudos de hidalga heredad y tus héroes legaron corazones a la historia y la patria inmortal pero ser la ruida del ponce como un héroe pendote de dolor como un ruto que trocara el bronce cuando el gaco lindón y tu ajá fuiste villa de regios de regios plazones con escudos de hidalga heredad y tus héroes legaron corazones a la historia y la patria inmortal te conocen por noble y leal orgullosa de tu estirpe realeza por tu río el gallinero y tu ancestro de la gran majezal fuiste villa de regios de azules con escudos de hidalga heredad y tus héroes legaron corazones a la historia y la patria inmortal por la patria la voz de un clarín ofrendaron su vida y su dolor al campo Molina y Fermín a valides de recio valor y su amor fuiste villa de regios plazones con escudos de hidalga heredad y tus héroes legaron corazones a la historia y la patria inmortal san gileño se eleva tus voces invocando la antigua ciudad que el altar y tutelar de tus dioses custodiando aquí está tu heredad de tu heredad y tu heredad de tu heredad de tu heredad de tu heredad y tu heredad